Bienvenidos. Qué bueno es poder encontrarnos de nuevo para que juntos hagamos un año más este paseo por los momentos más destacados que nos tocó vivir en la intensa tarea de representar los intereses del sector de farmacias de toda la provincia. El objetivo fue un objetivo de crecimiento, de transparencia, estar permanentemente al lado del socio y tratando de crecer en todo lo que son las etapas de diálogo, de representación del afiliado de la Cámara, de la Cámara misma. Y los desafíos para el próximo año están planteados básicamente en repetir el evento del Foro 2016, un evento que ya estamos trabajando con el aporte y el acompañamiento de muchas empresas de la industria farmacéutica. Esperamos que sea realmente tan exitoso como este año 2015. Y tenemos después un segundo desafío que es la certificación de las normas ISO 9001 y es lo que nos va a dar a nosotros la posibilidad de otorgarle al socio un procedimiento de absoluta transparencia. Sumado, por supuesto, a tener una representación legítima del socio y a tener un diálogo maduro en la búsqueda, por supuesto, del beneficio, el cuidado y el resguardo de las farmacias de la provincia de Córdoba. La principal herramienta de la Cámara es la confianza que ustedes depositan en nosotros. Ese fue nuestro capital más sólido para avanzar hacia los objetivos que nos planteamos en los últimos tiempos y que hoy ya se ven reflejados en beneficios para la diaria labor de los socios. En lo que compete la parte administrativa y contable yo me siento hoy en día con una Cámara realmente donde nos brinda una confiabilidad en su área contable, transparente y que nos permite a nosotros organizarnos y proyectarnos a un crecimiento en el tiempo. Los cursos y capacitaciones de la Cámara forman parte de nuestra vida profesional. La Cámara se dedica a buscar profesionales muy preparados y realmente yo los disfruto, los disfruto mucho porque aparte de lo que escuchamos y de lo que aprendemos somos recibidos con mucha alegría en la Cámara y somos siempre agasajados en la Cámara. Nosotros directamente desde que empezamos somos socios de la Cámara ya de entrada todas las obras sociales ya empezamos a pasar a través de la Cámara. Yo utilizo el módulo de autogestión de la Cámara de Farmacias y la verdad que a mí me resulta muy práctico, muy fácil la verdad que nos simplifica mucho a la hora del control tenemos, además que no tengo que guardar nada queda todo en la página de la Cámara, en el módulo de autogestión. El esfuerzo es grande, la misión también y como en la Cámara de Farmacias de la provincia de Córdoba sabemos muy bien que si trabajamos juntos, crecemos fuertes este año orgullosamente podemos decir que ahora la casa también es grande es un sueño cumplido que debemos aprovechar para potenciar aún más el trabajo a realizar. Tener un espacio nuevo la verdad es que para nosotros significa mucho no sólo por comodidad, no sólo por mayor comodidad sino porque habla de un crecimiento de la institución. Hace 25 años atrás tenía características distintas pero siempre la Cámara trató de estar a la vanguardia en lo que es tecnología y comunicaciones y muchos servicios nuevos los cuales hacen que el socio tenga una información mucho más inmediata y en forma espontánea ha sido toda una experiencia en base a la parte tecnológica de la cámara. Contamos en estas nuevas instalaciones con el auditorio que es una de las partes más importantes para la nueva ubicación física por la amplitud que tiene el auditorio, tiene una capacidad para 100 personas y además está equipado con la última tecnología que nos ayuda a seguir con nuestro propósito de brindar capacitaciones en forma gratuita y abierta al sector farmacéutico en general y permitir que cada disertante que nos visite de destacado nivel nacional pueda sentirse cómodo utilizando toda la tecnología que queda a disposición de sus exposiciones. Elijo trabajar en la cámara y seguiré trabajando en la cámara por ser una institución muy dinámica de mucho crecimiento que le apuesta al futuro, al crecimiento y no baja nunca los brazos siempre se va por más y se trata de llegar lo más lejos posible. Cada momento, cada día, cada mes, cada año se fueron formando grupos, grupos de amigos algunos nuevos, algunos que se iban quedando distintas gestiones, distintas presidencias, distintos líderes y se formó una gran familia. Este orgullo es el mejor premio y le pone de cierta manera el broche de oro a un año tan positivo para nuestra cámara. Es la prueba real y tangible de que sumarse es crecer y hace crecer. Llegamos a este punto, pero no final sino un punto que vendrá seguido de muchos nuevos logros que ya fueron sembrados. ¡Felicidades!